Los coordinadores de las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso del Estado en entrevista por separado manifestaron que el próximo gobierno federal debe reconsiderar el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Fernando Antero Valle, coordinador de la fracción del PAN, indicó que la consulta no tiene sustento. Tiene una falta de sustento técnico, de procedimiento, de certeza, no nada más jurídica, sino de técnica de estudios de opinión. Yo creo que esta consulta dista mucho de lo que refleja el resultado de la misma. Y en esa falta de certeza, pues yo creo que tiene que haber una valoración seria por parte del gobierno electo para que pueda dar condiciones precisamente de eso, de certeza para inversionistas, para usuarios, para técnicos, para el mercado especulativo, para el país. Para que existan condiciones reales que nos pueda, en consecuencia, el saber de que este nuevo gobierno a partir del mes de diciembre va a tomar decisiones con un sentido de responsabilidad. El coordinador de la fracción del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, señaló que una consulta no puede ser la base de una política pública, por el costo de una mala decisión que se estaría asumiendo por la gente y no por el gobierno. Y ya se tiene un impacto negativo en la economía del país. Eso declaró esta mañana, y eso es consistente con lo que había venido diciendo hace mucho tiempo. Mi preocupación no es esa, no es que le falte consistencia. Mi preocupación es que este tipo de decisiones deben revisarse con cuidado y prevenir las consecuencias negativas. Porque lo que estamos viendo es que desde esta misma mañana hay muchos mexicanos afectados, porque ya el peso vale menos frente al dólar. Ojalá haya otras acciones que reviertan esta circunstancia y que hagan que el nuevo gobierno se encauce bien, se enrumbe correctamente y termine beneficiando a los mexicanos. Noticias 12.1 Sobeida Moreno